¿Qué tal? Nos saludamos desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, en la zona centro del estado de Veracruz. Y bueno, pues hay molestia entre la gente que sigue caminando por el primer cuadro de la ciudad de Córdoba. Y es que, pues prácticamente estos montones de tierra que usted vive aquí, llevan dos meses que están ahí. Igual no se han terminado las banquetas de este primer cuadro de la ciudad. Se quedó destrozadas con la comuna que tenía Tomás Ríos Bernal. Pero ya esta comuna, de Letizia López Landero, también del PAN, lleva un mes, prácticamente lleva un mes. Y tampoco ha podido hacer nada, ni arreglado las banquetas. No ha hecho efectiva la garantía de las constructoras. No ha dado parte al ORFIS. El ORFIS no ha dicho qué va a pasar. Las obras siguen detenidas, como puede usted ver. Y la gente, pues, sigue molestando porque no puede pasar. Estos montículos están aquí en esta calle. Pero así está el primer cuadro de la ciudad con montículos de arena, de tierra, de piedra. Incluso hay tabiques. En otros lados hay tierra y barro. Porque así los han dejado. La obra está parada. Nadie ha hecho nada por las calles. Las calles están totalmente destrozadas. Dicen que son nuevas, sí, pero no las terminaron. Y esto, pues, fue, dicen, algo que un contubernio entre la comuna que salió y la actual comuna que se pusieron de acuerdo para hacer todo esto y poder desviar este dinero. Porque hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. No han compuesto, no han arreglado las banquetas en las calles. Y sobre todo, pues, no ha levantado los montones de tierra y de arena que hay por todo el primer cuadro de la ciudad. Y eso ya ha molestado, sobre todo, a las personas que están vendiendo, a los del comercio. Porque ahora que ha llovido, pues, ya el agua se les empieza a meter a sus lugares. Y eso que han sido lluvias ligeras. Cuando venga una verdadera lluvia, pues, se van a inundar todos estos comercios que están en el primer cuadro de la ciudad. Pero bueno, así nos las dejaron. Y parece que a la comuna actual, pues, tampoco le interesa arreglar el primer cuadro que es lo que tenemos aquí en la ciudad de Córdoba. Lo que tenemos, nos vemos mañana.